Música 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 Y no llega el momento que tú me quieres a mí De los mismos sentimientos, aunque yo te quiero a mí De los mismos sentimientos, aunque yo te quiero a mí De los mismos sentimientos, aunque yo te quiero a mí De los mismos sentimientos, aunque yo te quiero a mí De los mismos sentimientos, aunque yo te quiero a mí De los mismos sentimientos, aunque yo te quiero a mí De los mismos sentimientos, aunque yo te quiero a mí De los mismos sentimientos, aunque yo te quiero a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.